No tengo tiempo para esto. Dynastic Warriors Good Shakers, un juego de estrategia que nos introduce de una forma diferente en el mundo de las batallas Musou de la saga clásica de Koei Techno. Continuamos con Fire Emblem Heroes, la primera incursión de la saga de Nintendo en el mundo de los teléfonos móviles. Un juego que pretende seguir el éxito de otras versiones para móvil de la casa después de Pokémon GO y Super Mario Run. Los fans del manga tienen una nueva oportunidad de seguir las aventuras de uno de sus personajes favoritos con Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, Wrath to Boruto, en PlayStation 4, Xbox One y PC. Febrero también nos da la opción de redescubrir un juego que ya pasó por Wii U con gran acierto, en Puchis and Yoshi's Wall-e-Wall. Podremos jugar con el entrañable plataformas en el que la lana es el elemento principal por primera vez en Nintendo 3DS. Si te gustan las cosas más duras no desesperes. Con Nioh podrás meterte en un juego de rol y acción de los duritos desarrollado por el siempre eficaz Team Ninja, en el que podremos medir nuestras capacidades y sentir el reto en cada instante. También estos días llegará un título largamente prometido por Ubisoft. Se trata del competitivo For Honor en el que el reto consiste en librar impresionantes escaramuzas utilizando solo armas blancas para medir nuestras fuerzas. En el lado completamente opuesto, o sea, utilizando armas de fuego, nos encontramos con Sniper Elite 4. Un juego en el que se medirá tu paciencia a la hora de equilibrar la balanza en la guerra a nuestro favor como francotiradores de Elite. Volvemos a Nintendo 3DS para disfrutar de una nueva incursión de Dragon Ball en el mundo de los videojuegos. Dragon Ball Fusions nos presenta una nueva forma para convertirnos en superguerreros realizando nuestras propias fusiones. ¿Te mola el universo de Halo? ¿Lo has echado de menos? Pues no te preocupes, este mes vuelve el spin-off de las aventuras del jefe maestro en el que podrás librar algunas de las míticas batallas de la serie desde la perspectiva de la estrategia en tiempo real. Ya estaba faltando el rol de Corte Nippon este mes. En febrero vuelve una saga que pese a no tener tanta fama como otros clásicos de la talla de Final Fantasy o Dragon Quest, sí que cuenta con una base importante de seguidores. En Ys Origin volveremos a visitar estos mundos llenos de magos, guerreros y demonios, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 1. En la recta final del mes nos encontramos otro género imprescindible, el de los indies en los que tanto diseño como historia o personajes toman un papel protagonista. Night in the Woods llega a finales para mostrar con belleza una especie de cuento desde una perspectiva muy especial. Más manga adaptado para gusto y placer de los otakus más exigentes. Este mes tendremos entre nosotros Berserk and the Bando of the Hawk, un nuevo juego basado en el manga en el que la historia y los personajes se moverán en un entorno de musou para los que quieran acción pura. Ya faltaba entre todos nosotros un juego de estilo Minecraft que tomase como base los universos y el carisma de las piezas de Lego. Pues nada, este mes tendremos la versión de Xbox One, PlayStation 4 y PC de este concepto tan ambicionado. Hemos hablado de rol nipón, pero ¿y el occidental? No os preocupéis, para los amantes del género tenemos Torment Tides of Numenara, un juego que continúa el legado del más interesante Planescape Torment, para amantes del estilo clásico. Para acabar, otro clásico que vuelve a nuestras vidas, Constructor HD nos muestra todo lo que se esconde tras el complicado mundo de la construcción y el mercado inmobiliario, desde la parte más logística hasta los trapos sucios del negocio. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión, te esperamos.